Se vio de Neri peligrosamente la pelota, está el primero rematado, gol Goyeni, gol de Albion apareció a los dos minutos sorprendiendo a todos, abrió un paisaje extraordinario después de una gran corrida por izquierdo de Neri que aguantó la marca de un hombre de Maldonado, se lo sacó de encima, intentó rematar la pelota, se le fue y le quedó a Goyeni, y el número 13, Matías Goyeni, que haciendo por derecha, no por izquierda, sino por derecha, en el corazón del área, remató, imposible para Guillermo Reyes, y a los tres minutos el paisaje se abre, para Albion, que pone el 1 a 0. Una jugada por la zona izquierda, donde escapa Neri, pero qué error de Tealde, que se devora, que se queda con la pelota, que no saca de primera, que intenta el enganche y se la deja servida. A Goyeni, ahí está, en esa jugada dentro del área, aprovechando a Albion, en este primer minuto prácticamente del partido, para poner en los primeros instantes, un error grave de Tealde, pone la apertura, sale ganando casi desde el vestuario, y se venía, más derecho, con victorias, incentivado por los resultados, bueno, mucho más aún, cuando se pone en ventaja tempraneramente. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Se viene el área, se viene el área, sobre el área, para mí, penal, a ver qué dice el árbitro Ferreira, penal. Penal para Deportivo, penal para Deportivo, y tarjeta amarilla para Ibanez. La amarilla para el lateral del equipo de Albion, penal, y Daria se aparece siempre, protagonista en ofensiva, si no salen las cosas, muchas veces Daria lo saca de los pelos. Es un saldo a vida que tiene este equipo. Por la derecha, se metió el veloz extremo que tiene el representativo de Maldonado, ahí está el agarrón, claro, lo toca a la pasada, como ustedes lo podían observar, y en definitiva, hay una situación donde, como hemos podido observar aquí en el Saroldi, lo derriba claramente al futbolista de Maldonado, bien sancionado, el penal por parte de Cristian Ferreira, que no dudó ni un momento. Casi ocho minutos, viene Cantera con el penal, Max Ibriano Cantera, y no fue seguro a Biondelí. Seguro como Ayala, ochenta años ofreciendo el repuesto seguro. Y el árbitro sacó tarjeta. Tarjeta de él, la tarjeta de los uruguayos. Con Oriental y el comienzo de esta jornada de fútbol de viernes y goles, vamos a ver si Cantera lo concreta, engrasada, le da pequeños saltos en el medio del arco, se mueve para un lado y para el otro. El árbitro le dice a Cantera que la pelota está bien ubicada, larga carrera del número diez, ubicado en la media luna, no fue Borges, que raro, habitualmente el que remataba la final fue Borges, pero va Cantera ahora entonces, ocho minutos. Ahora Deportivo se ilusiona con empatarlo, gana Alvin 1 a 0, se viene Cantera, remató, gol, gol. Gol, el Deportivo Maldonado, ocho minutos, Maximiliano Cantera al diez, la pelota fue contra la izquierda, el portero se amacó sobre la derecha, está igualando el partido en ocho minutos, ahora están uno a uno. Arranca movido el partido, primero marca Goyeni, ahora empata Cantera, en ocho minutos ya están uno a uno, había salido decisivo, incisivo, tratando de buscar el empate rápidamente Maldonado, lo encuentran esa falta, y en este remate de Cantera, bien esquinado abajo, como para sacarse el frío tempranito en el partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Bien papo! ¡Bien papo! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Creo que el senegalero quería sacar, está Matías Goyeni también en la conversación, el árbitro Ferreira, que sigue dialogando con el portero de Maldonado, ubica la pelota Neri, entramos, ha jugado 35 minutos, ahora penal para Albion. Había, abrió el marcador de Goyeni en los dos minutos para Albion, lo empató a los ocho, Cantera de penal para Deportivo. Vendrá el remate entonces de Neri, va José Neri, se adelanta con corta carrera, el número 28. El portero Reyes todavía no se inclina, sino que no se mueve casi, digamos, parado recto, directo. Vendrá con el disparo, vuelve a reacomodar la pelota a Neri. Esto juega en contra de quien ejecuta, ¿no? El hombre que va a jotear, se demora todo y por eso también es un poco la impaciencia de Neri, que vuelve otra vez a acomodarse bien de Neri. ¡Va Neri! ¡Va Reyes! ¡Va Neri! ¡Gol! ¡Gol de Albion! Pelota a la derecha y a los 35 minutos y medio se pone en ventaja nuevamente Albion. Albion 2, Neri. El equipo deportivo Maldonado 1. Había superado el trance inicial donde, si bien se puso en ventaja después, era más Maldonado. La velocidad de Neri generó la jugada y la precisión de su remate le otorga la ventaja. Se pone arriba el pionero que ahora gana 2 a 1. Habitab, ¡hacemos la vida más fácil! Un premio demasiado generoso para Maldonado. Sin duda. Haciendo el partido, ¿no? Sin duda. Queremos saber si Cantera lo puede transformar en gol. Tendrá su frente a un arquero de mucha experiencia como Irrazábal. Cantera ya tuvo un penado, lo marcó a los 8 minutos del primer tiempo, cuando perdía deportivo por un gol a cero. Vino Cantera, lo transformó en gol, después vendría el segundo de Albion por parte de Neri, que también fue por penal. El árbitro aquí bien ubicado, marcó el penal inmediatamente. Vendrá Cantera otra vez a reubicar la pelota. Es otro arco, es del otro lado. Ahora vendrá Irrazábal, ubicarse bajo los tres canarios. Penal marcado por Ferreira. Deportivo que quiere empatarlo, por lo menos para tratar de soñar en lo que queda de este partido, que son más de 15 minutos. A ver si puede revertir una situación que ha sido bastante esquiva. Vendrá Cantera a buscar el empate. Insisto, 28 minutos estamos con Oriental en el Zaroli, con la quinta fecha del torneo intermedio. Tarde gris de invierno, con el comienzo de esta quinta fecha que lo tuvo ayer en el centenario. Viene Cantera, viene Cantera, va Cantera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Balborado, Maximiliano, Cantera! En el ángulo la puso, en el ángulo arriba, en el ángulo superior izquierdo. Y a los 28 y medio, ahora están igualando dos a dos. Cara interna arriba, al ángulo superior izquierdo. Estupenda, ejecución de Cantera. Se movió, después se quedó en el medio. El guardamete razaba, le pegó muy bien. Pone la igualdad, no hacía muchos méritos. Simplemente buscaba presionando sin claridad, pero encuentra un empate que ahora deja un manto de incertidumbre para el último cuarto de hora del partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! Le quedó a Tenecea, está en el área, en la saco hacia atrás. Le quedó para Facundo Pino y remató! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Maldonado! ¡Golazo de Facundo Pini! La sacó hacia atrás de Lechea, tenía el espacio. El volante sacó un remate arriba, imposible para irrasar. Un remate inmaculado, realmente preciosista, realmente para sacarle una pintura a este remate de Pini. Y ahora Deportivo lo da vuelta, lo pasa a ganar en forma increíble. ¡Tres a dos! Facundo Pini, ¡cuarenta minutos! ¡Deportivo, tres, salió en dos! Un bombazo espectacular, un misil tierra-aire del volante central que la calzó con toda la paine derecho, arriba al ángulo superior izquierdo de Razabal. Se tiró, voló, intentó. Era imposible y Maldonado encuentra en ese toque hacia atrás de Lechea y este disparo extraordinario de Pini, el tercero. Y creo que es justo, porque salió a buscarlo. Y creo que es el castigo a un Albion que renunció a atacar, que regaló la cancha. Algo que pasa tanto en el fútbol uruguayo, un gol, un resultado, condiciona la actitud, el estilo. Fue lo que hizo Albion con poco, Maldonado, pero con mucho en este golazo de Facundo Pini, se pone en ventaja. ¡Hábitab, hacemos la vida más fácil!